Bueno, vamos a comenzar con lo que es un cabuchón. Estas tienen que tener una parte planita. Si no tienes cabuchón puedes usar cualquiera, solo que tenga una base plana por la parte de atrás. Ahora, vamos a marcar como hicimos con el anterior y vamos a dejar aproximadamente unos 25 o 27 centímetros de la parte de arriba para dejar un espacio con el alambre calibre número 18 o 20, según estés trabajando. Vamos a marcar lo que es el contorno y una vez marcado el contorno, este tiene que quedar por debajo de la línea que tú marcaste y nuevamente vamos a marcar la vuelta y vamos a volver a dejar 25 a 27 centímetros también de largo. Y aquí vamos a cortar. Una vez que ya tenemos esta pieza, ahora vamos a continuar con la otra parte. Acuérdense que tiene que estar justo debajo de la línea que marcamos o que pintamos en nuestro papel. Una vez marcados las dos partes, las vamos a asegurar con cita masking, juntando las dos líneas como hicimos en el anterior video. Una vez aquí juntitas, vamos a tratar de abrir las puntas de abajo para comenzar a trabajar con estas dos líneas. Voy a hacer un pequeño pellizquito hacia adentro para que en esta parte nuestra gotita o nuestra piedra pueda descansar perfectamente bien. Esto es muy importante porque de esta manera podemos ayudar a cualquier tipo de forma en nuestras piedrecitas. Una vez estando de esta manera, podemos colocar lo que es nuestra pieza para poder perfeccionar en caso de que necesitemos doblar un poquito más en este pequeño pellizquito que dimos. Miren, aquí las vamos a medir, yo la voy a abrir un poquito, pues necesita un poquito más de anchor. Esto va a depender del tamaño de tu pieza y de la forma. Una vez que la hayamos medido, la vamos a asegurar. Esto es muy fácil, lo vamos a hacer con un poquito de cinta, igual cinta de papel, para que se pueda fijar. Pero antes, vamos a liberar el extremo de la parte de arriba y vamos a comenzar a trabajar dando unas pequeñas vueltas, asegurando un tramo de 1 metro con 70 centímetros de alambre en calibre número 28. Di aproximadamente unas 4 vueltas en la parte de arriba y una vez que demos estas 4 a 5 vueltecitas, déjenme asegurar perfectamente bien, vamos a comenzar entonces ahora sí a tramar esta parte. Voy a abrir en las puntas para comenzar a trabajar. Voy a llevar todo el tramado hacia la punta, me tiene que quedar de esta manera, y voy a tomar los dos y aquí vamos a empezar a tramar juntando ambas líneas con el alambre. Voy a pasar por el medio y voy a dar una vuelta en la parte de arriba. 1, 2, 3. Cuando ya tenemos estas 3 vueltecitas, vamos a jalar bien, vamos a juntar todos los hilitos, y ahora vamos a dar 2 vueltas con los 2 alambres juntos. Una vez que tenemos las 2 vueltas con los 2 alambres juntos, ahora nos vamos a ir al medio y vamos a tramar 3 vueltas en la parte de arriba. Una vez que tenemos las 3 vueltas en la parte de arriba, juntamos todos los hilitos y presionamos. Es muy importante presionar porque de esta manera vamos a tener conformidad con todo el tramado, nada más hay que tener cuidado para que este no se vaya a lastimar. Vamos a abrir un poquito más la cámara y vamos a juntar ahora las 2 vueltas. Aquí estoy tramando en la parte de arriba para hacer una separación. son 3 vueltecitas y después de las 3 vueltecitas vamos a tramar 2 veces con los 2 hilos juntos y después 3 veces con las vueltas en la parte de arriba. Esta va a ser nuestra secuencia 3 vueltas en el alambre de arriba, bien apretaditos y 3 vueltas con los 2 alambres juntitos. Esa va a ser nuestra secuencia. Una vez que ya está esta parte, que tengamos un centímetro de avanzado juntamos todo el alambre que esté bien pegadito y presionamos con la pinza bien ligerito, porque si presionamos fuerte podemos trozar nuevamente los 2, perdón, los 3 juntos y después 3 juntos en la parte de arriba. Vamos a estar completando lo que es un centímetro y medio de esta misma secuencia. Ahora lo vamos a dejar de esta manera sin tramar y vamos a cortar ahora 4 alambritos de 18, perdón, de calibre 18 de aproximadamente 27 centímetros. Vamos a dejar un pequeño tramito de 5 centímetros le vamos a poner cinta dejando los alambres un poquito separados uno del lado del otro para comenzar a trabajar. Con un pedacito de alambre de 1 metro con 60 centímetros vamos a empezar a dar 3 vueltas para ajustar en el primero de los alambres es decir, en el de la parte de arriba. Después de dar 2 vueltas vamos a pasar por el segundo alambre ok, a este le vamos a llamar número 2 creo que sí se alcanza a apreciar bien pasamos por detrás y ahora regresamos por el cuarto alambre perdón, el tercer alambre llevamos hacia arriba pasamos por el centro y ahora por el cuarto hacia arriba y por el centro ya que queda así vamos a ajustar esta línea para que estén alineaditos y no se vea en forma de V sino que quede una línea vamos a regresar hacia arriba sin completar es decir, no vamos a regresar otra vez dando una vamos a tener que sacar esta vuelta para que ambas se puedan juntar ok, voy a alisar otra vez vamos hacia arriba inmediatamente de haber terminado la primera línea vamos hacia arriba y vamos a juntar todos los alambritos vamos a dar tres vueltas de esta manera una con esta vamos dos las vamos juntando y esto va a ser súper sencillo vamos a llevar el alambre hacia arriba y aquí completaríamos la tercera vuelta ok ya tenemos tres vueltecitas ahora vamos a subir nuestro alambre y lo vamos a pasar por el medio del primero y el segundo ¿sí? regresamos y vamos a pasar entre el segundo y el tercero regresamos por atrás tercero y cuarto y cuarto y por el último ok de esta manera completaríamos una especie de arbolito vamos a juntar y una vez que esté juntito lo vamos a presionar recuerden que al momento de hacer estas secciones es importante tramar pero también es muy importante presionar porque esto es lo que le va a dar prolijidad mucha paciencia señoritas porque este trabajo la verdad es que es para disfrutarse de mucha paciencia por supuesto y con toda la calma del mundo una vez que terminamos esta sección vamos a dar de cuatro a cinco vueltas según sea tu gusto en la parte de arriba en el primer alambre ok yo voy a estar dando cuatro vueltas esto es para dar separación vamos a continuar separando y vamos a ir juntando estos hilitos una vez de que diste las cuatro vueltas vamos ahora sí a bajar para volver a formar lo que es el arbolito sería la primera ahora voy en la segunda regreso por el medio tomo la tercera y ahora la cuarta ok todo bien hasta ahí esto lo hice por detrás ahora voy a regresar por el frente voy a tomar una subimos marcamos vuelta dos subimos marcamos vuelta tres y ahora sí completaríamos lo que sería el arbolito vamos por la primera vamos por detrás miren aquí jalo por detrás regreso por arriba para tomar la segunda jalo por detrás regreso para la tercera jalo por detrás y regreso por la cuarta ¿sí? así se va a ir formando lo que es este arbolito hay que juntar todos los hilitos para que no se vea en forma de V sino que tenga esta forma tan bonita una vez terminada esta sección presionamos y si nuestro tramado está separado hay que juntarlo muy fácil con las yemitas de los dedos simplemente hay que empujar ahora vamos a dar separación de cuatro vueltas una dos tres y cuatro ahí está nuestra separación vamos a regresar ahora hacia abajo en la cuarta vamos a regresar por el frente va una ya que estamos aquí atrás regresamos hacia abajo y por arriba dos regresamos por debajo y hacia arriba tres y cuatro hay que alisar siempre el alambre para que nos quede pegadito vamos una juntando todos los hilos levantamos dos juntamos todos los hilos levantamos tres juntamos todos los hilos y ahora completamos como hicimos en el anterior primero el de abajo por el frente jalamos por detrás y regresamos hacia arriba dos por atrás y hacia el frente tres por detrás y hacia arriba cuatro y nos queda este arbolito ya que hicimos esta piñita de árbol volvemos a separar para poder formar cuatro vueltas en la cuarta recuerden que tenemos que ya regresar hacia abajo para poder empezar a formar las espiguitas de nuestra piñita así vamos a continuar todo alrededor y vamos a obtener lo que es este bellísimo tramado ¿cuánta cantidad hay que tramar? bueno yo aquí les sugiero que siempre midan su pieza hay que medir el contorno ya sea con un hilito y después posteriormente lo llevemos a la regla para verificar cuánta cantidad hay que tramar para poder empezar a abrir nuestro tramado hay que abrirlo de esta manera las piñitas tienen una sección en la parte de arriba donde no hay separaciones entonces donde están las separaciones es donde tenemos que empezar a doblar hacia adentro la forma más fácil para poder doblar sin formar un pico es doblando todos y cada uno de los hilos de manera en que parezca una un arco voy a quitar aquí lo que es esta cinta porque ahorita ya no la voy a necesitar y en todo caso me va a estar estorbando entonces con mucho cuidado la voy a romper vamos a jalar hacia abajo aquí le voy a ayudar un poquito con la pinza para no lastimar el alambre y le quitamos esta pedacito de cinta recuerden que si les quedan residuos hay que limpiarlos perfectamente bien para que nos deje trabajar y que estas partecitas no tengan este acabado les recomiendo que con la misma cinta vayan jalando el pegote y así de esta manera quitamos el residuo ahora ahora sí doblamos lo que es la línea como si fuese un arco de esta manera primero doblamos así como si fuésemos hacer una pulsera tiene que quedarnos muy bien muy redondita en la parte de abajo sin ningún pico vamos a medir nuestra base y vamos a llevar las puntas hacia la parte de arriba hay que hacerlo despacio porque de otra manera si lo hacemos de una puede tronarse completamente el trabajo del tramado entonces de a poco con paciencia vamos a ir llevando estas dos puntas para que formen una gota en el caso de estar utilizando alguna piedra ovalada bueno pues tiene que darnos la forma ovaladita en mi caso las dos puntas se van a juntar entonces así de esta manera es como va a quedar el tramado una vez una vez que tengamos la forma ahora sí vamos a presionar y vamos a ir doblando hacia adentro para que el tramado se vaya acomodando de a poco les recomiendo que vayan doblando de arriba hacia el centro del arco primero de arriba y luego hacia el centro del arco para que este mismo vaya dando de sí y vaya dando la forma en manera abierta nos va a estar resultando esto ya está el arquito perfectamente bien elaborado ahora sí podemos montar lo que sería nuestra piedrecita antes de cortar la línea de tiempo con la que estamos tramando es muy importante primero medir el contorno para verificar que no nos falte ningún pedacito aquí voy a medir desde el inicio y voy a llevar la otra parte me doy cuenta de que me falta un centímetro entonces voy a continuar a seguir tramando una vez que termine voy a fijar la base que elaboramos previamente con el pedacito de cinta que les había mencionado recuerden quitarle el pegamento no por completo porque pues necesitamos que se adhiera la piedra pero tampoco que quede tan pegajoso porque de otra manera va a ser difícil limpiarla una vez con la piedra montada voy a alambrar en la parte de arriba estoy haciendo el mismo alambradito que hicimos en la parte de abajo y con este pedacito ya podemos montar lo que sería nuestro arco este lo vamos a dejar por la parte del frente entonces vamos a ir acomodándole dando los últimos toques para que este quede en forma de gota voy a deshacerme de las puntas con las que inicié porque de otra manera me van a estar estorbando entonces aquí ya las voy a cortar al ras voy a peinar esas puntitas la línea de tiempo la tengo todavía previa en caso de que me llegue a faltar un pedacito para alambrar acomodo bien y lo montamos por el frente voy a quitar esta que me que me estorba si se dan cuenta la misma cinta nos está ayudando a que se monte la pieza esta nos ayuda a que se fije pero es importante que no tenga demasiado pegamento porque de otra manera va a lastimar el alambrado el tramado que formamos se puede dañar entonces para que eso no suceda hay que cuidar que la cinta no tenga tanto pegamento voy a levantar la punta del frente y una vez aquí levantadita vamos a colocar en la parte de abajo lo que es un tramo de coiling voy a llevar las dos puntas hacia abajo vamos separándolas tratando de que las dos nos queden de la misma forma voy a ir alisándolas yo las aliso para darles calor y que de esta manera me den oportunidad de poder trabajar con ellas vamos a ir juntando levantamos la pieza y vamos a acomodar primero una de las líneas tratando de que el marco no quede por la parte acostada voy a llevar estas puntas alrededor de los dos alambres base no he cortado ninguna línea de tiempo si se dan cuenta tengo la línea de tiempo que va en la parte de abajo y en la que está en la parte de arriba la cortamos porque nos da justo la medida que necesitamos si nos faltaría un pedacito bueno pues entonces seguiríamos tramando la parte que nos estaría faltando pero como no es el caso simplemente le vamos a dar una vuelta del otro lado vamos a juntar la siguiente parte que hay que acomodar bien el bisel esta es la partecita más complicada porque necesitamos juntar las dos piezas por eso con mucho cuidado y con toda la calma del mundo con todo el tiempo del mundo vamos a juntarlas voy a levantar estas para poder pasar debajo de ellas con todos los alambres juntitos sin que se empalmen vamos a formar un doblez hay que cuidar que no se recorra de la parte de abajo porque necesitamos visibilidad en todo el capuchón entonces por favor revisen que no se abra voy a presionar para que todos se doblen al mismo tiempo y damos una vuelta ligeramente por encima de la anterior de esta manera ya tendríamos fijado lo que es el bisel vamos a llevarlo hacia abajo empujándolo un poco para que se acomode muy bien en la gota ahí me queda una partecita que está desnuda bueno pues en esa parte vamos a colocar lo que es un marco con coilinguismo si que fue previamente lo que hicimos en el en el video anterior y esto se hace para que quede un bisel doble y que este tramado tenga toda la vista o toda la importancia del trabajo bueno pues así es como nos estaría quedando en esta primera parte ahora vamos a llevar en este pedacito el contorno con el bisel esto va a ser muy sencillo con un tramo de alambre calibre número 18 o 20 que es con el que estamos trabajando este tramo me mide aproximadamente 30 centímetros y con otro pedacito de alambre calibre 24 vamos a sujetar dando unas dos o tres vueltecitas y posteriormente le vamos a colocar el coiling este coiling está elaborado con calibre número 24 también puedes hacerlo con calibre número 26 28 no es recomendable porque el 28 es muy delgadito y se tiende a abrir lo más recomendable es que lo hagas con calibre número 24 o 26 lo vamos a ir sujetando con nuestros deditos con mucho cuidado vamos a ir dándole vueltas ahí vamos todo alrededor tiene que quedar ajustado sin ningún espacio si hay que hacerlo despacio para que el coiling de todas maneras tenga la misma forma para que no se te abra de más si lo quieres hacer directamente de la máquina de coiling también lo puedes hacer una vez que está terminado el coiling aquí lo vamos a asegurar unas dos o tres veces para poder terminar aquí tenemos que dar una pasada hacia la parte de abajo pero primero nos vamos a deshacer del inicio para que se pueda recorrer y que esa parte no se vea fea entonces bajamos la punta con la que iniciamos la peinamos bien y ahora nos ocupamos del otro lado vamos a terminar pero vamos a dar una vuelta con este alambre vamos a cortarlo lo peinamos y nuevamente lo alisamos directamente del carrete sujetamos el alambre lo aseguramos dos veces y en el medio de donde está este coiling que formamos vamos a ir dando una pasada yo lo estoy haciendo con calibre número 24 pero también puedes hacerlo con calibre 22 esto se hace simplemente para dar un mejor acabado a este tipo de trabajo con coiling entonces ligeramente por encima de donde están las uniones de uno y otro vamos a ir pasando este alambre el alambre no tiene que llegar hacia adentro porque necesitamos que se vea por encima esto es lo que le va a dar un buen acabado y es lo que le va a sumar mayor nivel a tu trabajo a pesar de que es un trabajo muy sencillo el elaborar un coiling haciendo esta parte ya se ve diferente vamos a terminar todo alrededor del coiling de la misma manera y vamos a sujetar en el otro extremo para poder terminar una vez sujeto cortamos la vuelta y peinamos y peinamos otra vez llevamos la punta hacia adentro para que se note lo menos posible y ya lo tendríamos listo del otro lado como comenzamos con una punta que es con la que nos ayudamos a fijar esta pieza la vamos a alambrar alrededor dos o tres veces y también igual vamos a cortar y peinar escondemos la punta hacia abajo y tenemos lista nuestra base vamos a llevar el coiling hacia la parte del medio de nuestro alambre de 27 centímetros y vamos a llevar este alambre en forma de gota ok este tiene que quedar centrado para que se pueda acomodar muy bien recuerden también que el alambre debe estar liso y que no debe tener ninguna imperfección una vez así de esta manera vamos a abrir la pinzita que hicimos en la parte de abajo y vamos a colocar el coiling justo a la mitad para que se vea más trabajado voy a llevar el alambre hacia la parte de arriba vamos a abrir la toma para que se vea muchísimo mejor doblamos aquí y sujetamos ambas piezas una vez que están sujetas las dos piezas vamos a ir acomodando el biselito que dejamos en la parte de abajo para que tenga un pequeño doblecito y pueda apretar ambos biseles tramados es decir el que tenemos del coiling y el que formamos con las piñitas vamos a hacer el doblez aquí y ahora en la parte de arriba con mucho cuidado doblamos hacia adentro para que pueda sujetar disculpen que se mueva un poquito como estoy moviéndolo con los alambres largos me es un poquito imposible poder llevar la cámara tan abajo y poderles explicar de mejor manera bueno pues ahora ya tenemos estas dos partes hacia abajo como si fuesen unos bigotitos entonces vamos a ir acomodando la pieza hacia abajo y después le vamos a dar un doblecito hacia arriba del otro lado igual vamos hacia abajo para formar una especie de M voy a cortar estos dos para que estén del mismo tamaño y voy a llevar las dos puntitas primero una como si estuviese contorneando justo por el medio entre lo que es el coiling y el bisel del tejido del otro lado igual vamos a hacer el doblecito hacia adentro para formar un pequeño bigotito con cuidadito aquí se lo di muchísimo después vamos a alisar esta parte porque ya la doble ahí está nuevamente doblamos hacia adentro y vamos a jalar hacia arriba hay que cuidar de que este doblecito me dé me dé el contorno no que se jale hacia adentro sino que permita que se alcance a ver el bisel de las piñitas una vez de esta manera vamos a llevarlo hacia arriba y justo en esta parte es donde lo vamos a sujetar ya casi estamos por terminar esta puntita ya la podemos recortar y la podemos peinar para que ya no vaya a molestar vamos acomodando con nuestros deditos sin desesperarnos hay que revisar que queden en la forma que lo necesitamos es decir que quede justo en medio entre coiling y bisel una vez aquí lo vamos a ir entorchando vamos a tomar las dos puntitas voy a abrir la toma para que se alcance a ver voy a juntar esta y esta voy a hacer un cruce y voy a ir acomodando de tal manera que me dé un entorchadito hay que hacerlo con cuidado porque si jalamos de más entonces el alambre que está en el medio del bisel y el coiling se puede jalar y se va a perder la forma que necesitamos entonces con cuidadito vamos a ir entorchando ok vamos a ir midiendo el entorchado el entorchado me tiene que quedar en esta parte aquí voy a ir acomodando se va a ir presionando hacia atrás y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo bueno ya que tenemos esta parte vamos del otro lado juntamos ambos alambritos y también vamos a empezarlo a entorchar hasta llegar hacia la parte de arriba ya entorchadas las dos partes así es como se ve por la parte de atrás y aquí es justamente donde los vamos a enganchar voy a llevar esta punta de esta manera hacia abajo de tal forma en que se acomode del otro lado igual voy a llevar el alambre hacia abajo de tal forma que se acomode y se encuentre con el anterior con cuidado muchachas con paciencia ya que tenemos doblados estos dos bigotitos por la parte de atrás ahora va a ser momento de unir estas dos partecitas para que se pueda ajustar entonces aquí aliceo un poquito para poder acomodar muy bien llevo los dos alambres juntitos reviso que estén del mismo tamaño trato de centrar bien para que no vaya a quedar chueco por la parte del frente y una vez que están aquí centraditos estos dos los vamos a juntar lo más que se pueda y voy a llevar una de las puntas hacia un lado y la otra del otro pueden cruzarlos en caso de que sientan que está muy flojo pueden hacer un cruce en mi caso no lo voy a hacer pero igualmente lo pueden hacer ustedes voy a tomar una de las puntitas y la vamos a alambrar le voy a dar unas dos a tres vueltecitas ya saben para sujetar estoy utilizando aproximadamente 45 centímetros en alambre 28 o 26 ya sea el caso que estés utilizando tú y del otro lado me voy a cruzar aquí ya solté la piedra para poder trabajar únicamente con el alambre ya que está cruzado vamos a hacer un cruce por debajo el otro por arriba de manera cruzada por el medio hacia abajo por el medio hacia arriba por el medio debajo y hacia arriba por el medio debajo y hacia arriba ok sesgadito debajo y hacia arriba debajo y hacia arriba de esta manera nos vamos a ir esto es para poder sujetar las dos puntitas ya que hayamos completado esa parte yo aproximadamente trame un centímetro ahora sí le voy a colocar la pieza porque ya la vamos a ajustar la vamos a colocar otra vez en su sitio vamos a meter esto aquí si ustedes pueden trabajar con ella adentro mejor yo me acomodo más de esta manera por eso es que la solte ahorita para poder tramar la parte de afuera que es esta ok estos alambritos los voy a llevar hacia la parte de arriba y estos que están en la parte de abajo los vamos a abrir y los vamos a sujetar de donde hicimos el pellizquito recuerdan que hicimos un pellizquito bueno pues vamos a llevar esta punta por dentro y aquí vamos a hacer un pequeño doblez para que se pueda sujetar vamos a acostar ese doblez y vamos a formar un espiral chiquitito del otro lado vamos a repetir tratando de que nos quede igual si no nos queda igual no importa muchachas ok recuerden que es un trabajo artesanal vamos a llevar la punta por debajo y vamos a tratar de que se ajuste aquí en el pellizquito vamos a llevar la punta con mucho cuidado la vamos a doblar hacia adentro y vamos a tratar de formar un semi espiral este me quedó más chiquito lo doblamos hacia adentro y ya está sujeto ok pueden pueden abrir si ustedes quieren la base que está aquí debajo para que se vea muchísimo mejor y tengo mejor acabado voy a soltar esta punta ya ya la voy a cortar y la voy a peinar para que no me esté molestando aquí ajustamos damos unos pequeños toques por ejemplo abro esta parte y también la de abajo para que se acomode bonito ya la pieza ya no se va a soltar y ahora así podemos trabajar con el frente ahora aquí en la parte del frente voy a llevar el piquito que nos queda en la parte de arriba lo vamos a abrir muy muy bien y le vamos a formar lo que es un portadije aquí voy a acomodar este alambrito porque se me está saliendo vamos a ver ahí está lo acomodamos revisamos la parte de atrás llevamos hacia el frente y doblamos hacia adentro ok como si estuviéramos abrazando la piedrita esto lo vamos a dejar así simplemente vamos a cortar los dos alambres que traten que estén del mismo tamaño y vamos a trabajar con el portadije muy sencillo vamos a tomar un pedacito de alambre si gustan pueden trabajar directamente el carrete yo estoy trabajando con calibre 28 pueden hacer hacerlo con calibre 26 si gustan voy a meter la punta por esta parte y voy a alambrar en el del lado izquierdo voy a dar unas 4 vueltas para sujetar y estando así cruzada me voy hacia el otro lado voy a dar 2 vueltas y así cruzada voy hacia el otro lado 2 vueltas me cruzada me cruzo del otro lado y vamos a dar 2 vueltas llevo el alambre hacia arriba nuevamente y 2 vueltas vamos hacia abajo 2 más recuerden que el alambre no se debe empalmar pero tampoco debe dejar espacios entonces el alambre tiene que quedar uno del lado del otro para que se vea lo más parejito que se pueda ok del otro lado igual y vamos a ir tramando de esta manera con los dos alambres de la parte de arriba abiertos te tienen que quedar en forma de B para que pueda tener el mismo efecto este portadije ya lo hicimos en el proyecto pasado así que simplemente estamos reforzando esta técnica ok bien parejito vamos a tratar de juntar aproximadamente un centímetro y cuando tengamos el centímetro vamos a doblar para formar un diamante cuando formemos el diamante separamos las puntas de arriba te tiene que quedar cerrado en esta parte pero abierto en la parte de arriba para poder trabajar entonces aquí es cosa nada más de ir sujetando el alambre con tus deditos al momento de que vas tramando vas sujetando con la otra mano esta línea para poder seguir avanzando y que no se te vaya empalmando eso es todo ok con cuidado con mucha paciencia porque esta parte si es un poquito más complicada por el hecho de que vamos de menos a más y luego de de más a menos pues si es un poquito complicado pero si se puede ya que lo tienes formado que ya tienes el diamante completamente tramado vamos a doblarlo hacia el frente vamos a colocarle un mandril en este caso voy a utilizar mi pinza de mandriles pero también puedes utilizar una pluma no hay problema y vamos a doblar hacia atrás una vez así dobladito nos va a quedar de esta manera entonces lo vamos a voltear y justo aquí en la vuelta vamos a doblar hacia adentro para que se ajuste un poquito más esto lo voy a hacer con la pinza le voy a abrir un poquito aquí para que no se vaya a salir el tramado y doblamos hacia adentro así ya se cierra el portadije muy bien miren que bonito se ve y esta punta la voy a llevar hacia adentro esta otra también la voy a llevar hacia adentro para no cortarla esta punta voy a acompañar con el alambre que estaba abrazando mi piedra para que se junten los dos y la línea de tiempo con la que estuve tramando como ya doble el alambre esta ya la podemos cortar peinamos y ahora vamos a trabajar con estos dos alambres que están aquí juntitos que los dos les queden juntos pero que no se empalmen mucho cuidado con eso ambos tienen que verse como una especie de reboso ok hagan de cuenta que esto es una señora y estas son este es su su rebosito entonces le tiene que quedar super super ajustadito para que la esté abrazando vamos a cortarle esa línea con la que empezamos y ya con el trabajo limpio aquí simplemente vamos a formarle una espiral así es como se ve por la parte de atrás no le hemos modificado absolutamente nada aquí ya le voy a ajustar estos detalles nada más porque siento que uno me quedó más grande que el otro pero pues nada más lo ajustan y listo ok regresamos voy a bajar este alambre y este otro este también lo voy a juntar hacia el frente este también hacia el frente como si fuese un peinado este lo vamos a llevar los dos juntos hacia la parte de arriba y vamos a doblar de tal forma que ambos se vayan acompañando y vayan formando un chinito si van los dos juntos recuerden de este otro lado voy a llevar estos dos alambres hacia abajo que estén juntitos para que se vayan acompañando este este que está en este lado el que es como un chalecito vamos a tomar los dos alambres y al mismo tiempo vamos a ir redondeando de tal forma que uno se vaya acompañando con el otro voy a doblar y voy a llevar esta punta hacia afuera esta también del otro lado igual tomamos los dos alambres yo presiono con mi dedo pulgar para poder formar lo que es el chinito sin que esto se me empalmen con cuidado sin llevar prisa formamos el siguiente chinito lo llevo hacia el frente y después saco la punta ya nos está quedando de esta manera voy a subir estas puntitas y estas que están acá atrás las vamos a separar aquí voy a cortar para que me queden los dos del mismo tamaño y una vez así le vamos a hacer un espiral esto lo vamos a hacer con nuestra pinza redonda vamos a ir doblando hacia adentro formando una especie de espiral con tus mismos deditos le vas a ir dando la forma que tú gustes lo puedes hacer muy cerrado o semi abierto a mí me gusta más un poquito abierto porque siento que le da un poquito más de elegancia pero si te gusta muy cerrado también es muy válido del otro formamos otra vez otro chinito y con la misma paciencia vamos a irle formando un semi espiral le estamos haciendo el peinado a la señora recuerdan con cuidado tratando de no lastimar el alambre mucho menos si es de polímero porque se puede pelar lo acomodo hacia adentro vamos con el siguiente formamos chinito lo pueden hacer con sus dedos en caso de que sientan que lastiman mucho el alambre con sus deditos también pueden ir formándolos ok otra cosa que pueden hacer también es recubrir su pinza con cinta masking o ponerle un poquito de silicón ya que tenemos estos chinitos vamos a llevar este alambrito hacia la parte del frente y vamos a tapar la parte central de todos estos te lo voy a hacer un poquito más abierto porque necesito que me dé la función para poder llevarlo hacia el frente de tal forma que tape esta parte aquí le voy a con los deditos ya que se acomoda va quedando de esta manera miren que precioso se ve y aún no acabamos vamos a abrir estos son cuatro y aquí podríamos hacerle tramado pero para ya terminarlo le vamos a formar también unos chinitos ok este va a ir hacia adentro este va a ir hacia afuera como es un calibre muy grueso es padrísimo porque se puede acoplar perfectamente bien ahorita nosotros lo manejamos mucho porque con el calor le damos movilidad pero una vez quieto este ya no se dobla y queda intacto ya llevamos tres ahora sigue este otro este lo voy a hacer de manera contraria como damos aquí bien la puntita para que esta no se atore y así es como se ve en esta parte pareciera que tiene el cabello con una coletita poco no que bonito miren como se ve por detrás así se ve por el frente de este otro lado vamos a tomar la puntita y aquí la vamos a enchinar de tal forma que se junte con el anterior y este otro lo vamos a juntar de tal manera que forme una especie de bracito ok del otro lado igual repetimos este lo vamos a doblar para que se junte con el anterior así y el largo lo vamos a doblar de tal manera que nos quede como forma de bracito este va más largo ligeramente por debajo lo lo llevamos hacia atrás que que donde estaba y ya terminamos vamos a darle los últimos toques con nuestros dedos revisamos la pieza está perfectamente bien atrapada y ahora simplemente voy a sujetar los extremos para que no se vayan a salir esto lo voy a hacer con un pedacito de alambre en calibre número 26 una vez que ya terminamos ya nos quedaría sujeto de esta manera simplemente le pasé el alambre dos veces y fue suficiente pues así es como nos estaría quedando la pieza espero que les haya gustado mucho espero ver sus tareas muy muy pronto súbanla por favor compártanla cualquier duda quedo disponible por whatsapp sale vamos a cerrar un poquito esta parte y aquí acomodamos pues bueno me despido entonces chicas espero que les haya gustado mucho 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 y no olviden sus tareas en toda esta semana por favor cualquier duda pues queda sus órdenes ok miren qué precioso quedó me encantó me encantó me encantó está padrísimo no sé ustedes qué opinan pero a mí me súper encantó verdad bueno ya fue mucha plática nos vemos chicas bye chicas